Música Pues ha ido bien, como todos los años bastante interesante, ha habido un rato de nervios, siempre en punto muerto, que le cuesta mucho arrancar de ahí, todos los años pasa igual, este año como siempre, y en ese momento me tengo un poco nervioso porque no sube, pero al final siempre va, siempre va bien y nunca nos va a comer a nadie, bueno, gracias a Dios, que no ha pasado nada, muy bien. Como años anteriores, pero la dificultad que tenía era que los dos brazos que tenía el chopo en la parte superior eran muy gruesos y a la hora de levantarlo, a la hora de que, digamos, que se ganan unos 45 grados para que el chopo no ofrezca tanta resistencia, pues la parte superior no seguía haciendo muchísima presión y el chopo que estaba plantado en el rolle no lograba invocarse y entonces existía el peligro de que se hubiese levantado y que se hubiese caído, entonces ha habido cinco minutos y un poco de presión, pero las personas que están allí dirigiendo un poco la operación pues lo han hecho muy bien, no dando los cuatro o cinco golpes que decían de tirar, tirar, sino tirar de una manera continua hasta que se ha logrado vencer esa inclinación para que pudiese, digamos, caer dentro del rolle. Como marca de tradición, este año ha sido un poco más costoso porque ha costado un poco más que cayera bien en el río y una vez aquí en la plaza, pues igual, era un tronco muy grueso y ha costado que subiera, pero al final ha subido, como cada año. Gracias por ver el video.